En aquel tiempo decía Jesús ¿A qué es semejante el reino de Dios o a qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Creció, se hizo un árbol y los pájaros del cielo añidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo ¿A qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y metió en tres medidas de harina hasta que todo fermentó. Estamos ante dos parábolas del reino con las cuales Jesús ha querido explicarnos este profundo misterio del reino de Dios. El reino de Dios es Dios que ha enviado a su Hijo para ser rey y para someternos por amor en su reinado. Ha comenzado ya ese reino en Jesucristo. Se prolonga la historia por medio de la iglesia y llegará a su consumación ese reino en el cielo, en el más allá. Y Jesús, al poner estas dos parábolas, tiene esta sensibilidad de decirnoslo en masculino y decirnoslo en femenino. Es semejante a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra. El hombre es el agricultor, el hombre es el que siembra, el hombre es el que percibe los frutos de su trabajo y de su esfuerzo. Es muy pequeño el grano de mostaza, es de las más pequeñas semillas, pero al sembrarla y cuidarla llega a ser un gran arbusto que acoge a los pájaros del cielo y da sombra al hombre. Con ello Jesús nos está diciendo que el reino de los cielos, el reino de Dios, empieza por algo muy pequeño. Es como una semilla imperceptible y va creciendo sin que nos demos cuenta. Nuestra tarea es alimentar, proteger esa semilla y dará fruto en su momento. Por eso, junto a esta parábola, diríamos en versión masculina, Jesús pone la otra en versión femenina. El reino de Dios se parece a la levadura que una mujer tomó y metió en tres medidas de harina. Hemos asistido de niños, al menos yo, a ese trabajo doméstico de las abuelas y de las madres de preparar el pan para toda la semana o para toda la quincena. Y se trataba de amasar bien la masa, que estuviera bien compacta. Y cuando la masa ya está compacta, se le introduce la medida correspondiente de levadura, que sirve de fermento. Hoy, todo el mundo hace alguna práctica de cocina. Sin la levadura, pues no puede hacer tantas cosas de repostería. Es pequeña la dosis de levadura y es muy grande el fruto que produce, el sabor que proporciona y el resultado de ese pastel o de esa elaboración culinaria. Quiere decir que lo poco, lo pequeño, lo que a veces no cuenta, en el lenguaje de Dios es muy importante. Es muy importante hoy, en esta jornada, que un pequeño sacrificio, que un pequeño esfuerzo, que una pequeña privación ofrecida al Señor en favor de los demás, venga a producir grandes frutos, si así cada día vamos haciendo, según esa semilla de mostaza o según esa medida de levadura. Las cosas de Dios no son siempre grandiosas. Es muy grande su amor con nosotros, pero se produce en pequeños detalles, en pequeñas aportaciones, en la vida cotidiana. Estas dos parábolas que hoy Jesús nos pone acerca del reino de Dios, nos sirvan para vivir esta jornada, en lo cotidiano, en lo sencillo, valorando incluso lo pequeño, lo que ante el mundo es insignificante. Pero lo que he hecho con amor es una semilla que dará fruto. Todo hecho con amor será como una medida de levadura que hará que toda la masa fermente. Os deseo que esta jornada os sirva para valorar lo pequeño, los pequeños detalles, porque en ellos está presente el reino de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!